Nueva Americana, la tienda de referencia en el país, cumplió 77 años de existencia empresarial. Posicionada en el mercado por ofrecer una amplia gama de artículos, llevó a cabo un ameno desayuno entre colaboradores para agasajar un aniversario más, destacando la transformación que ha ido logrando para estar siempre a la vanguardia, reinventándose acorde a las nuevas necesidades de los clientes y las tendencias actuales. En 1946, Antonio Zuccoliño inauguraba la primera tienda en el microcentro de Asunción. Con el correr de los años, fueron ampliando horizontes ofreciendo una variedad de artículos de diferentes ramas hasta llegar a ser lo que hoy conocemos, un emblema de las compras, con un equipo humano que está siempre al pendiente de las necesidades y preferencias del cliente en distintas categorías, como mujer, hombre, infantil, deco hogar, textil hogar, juguetería y perfumería. Nueva Americana actualmente cuenta con cuatro tiendas, en el Shopping del Sol, Shopping Mariscal, Shopping Mariano y la Casa Central en el Centro de Asunción, además de ofrecer el modelo e-commerce en www.nuevaamericana.com.py.